Tres desquiciadas e impresentables personas unidos por un solo sentimiento El antimadridismo ¡Venga! ¡Empezamos vídeo! ¿Vale? Y futbolísticamente Admirable, me pongo de pie Lo que ha hecho Vinicius en progresión Me pongo de pie, sin lugar a dudas Sombrerazo Y que se dedique solo a la pelota, que es mi consejo Humilde desde aquí Pero Neymar tiene otro vuelo A Neymar no se le puede comparar con Vinicius Neymar es un futbolista de la hostia Es el futbolista que si hubiese tenido una mentalidad Neymar Y ahora Mbappé Mbappé va por otro lado Si miráis los números, os sonrojaréis Lo que habéis dicho esta noche Os sonrojaréis Mbappé haciendo una temporada floja Digamos No puede ser Tiene unos números que lo triplican No podéis comparar Mbappé es la figura del mundo Va a coger el relevo de Messi Y todos los que me queráis vender otras cosas No, conmigo no Porque el fútbol solo conoce una cosa Que es la pelota Y la pelota Como Neymar Solo ha habido uno Que es para mí Bueno, Pelé, Curif y Messi Y Diego, Maradona Con eso, ahí acabo Ahora le dicen Ay, 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 ay ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo para retratar a este señor que no tiene escrúpulos cuando habla en contra del Real Madrid? Y sobre todo con un futbolista que lo ha retratado en los últimos tiempos como lo es el gran Vinicius Junior Un futbolista para decirle, señor Lobo Carrasco, que ya hizo mucho más que usted en toda su carrera y con 23 añitos, papi. Con 23 añitos, Vinicius, desde mi punto de vista, ya es mejor que Neymar. La discusión ya la traeremos para más adelante en un video, en un video dedicadamente a ese, exclusivamente a ese tema. Pero la verdad es que usted no tiene ningún tipo de credibilidad a la hora de hablar de fútbol. Vamos a escuchar también más adelante al señor Cristóbal Soria, que despotrica como nunca contra Vinicius Jr., mismo tema de Kylian Mbappé. Y es que ya están comenzando a ver, por ahí dirían, pues al fin y al cabo los colores, lo decían, pero están comenzando a ver las costuras de estos pseudo analistas o pseudo periodistas o pseudo comentaristas deportivos. Que el Lobo, un día, un día te sale con que no, es que yo no soy pragmático a ustedes, a ustedes solamente les importan los números. Lo acabamos de vivir unos días, ¿no me lo crees? Te lo traigo. El otro día, en una discusión del, no del elitista, perdón, del amador de la estética, Lobo Carrasco, decía esto. Y hoy Lobo Carrasco, para retratarte, dices esto. Neymar, y ahora Mbappé. Mbappé va por otro lado, si miráis los números, os sonrojaréis lo que habéis dicho esta noche, os sonrojaréis. Mbappé haciendo una temporada floja, digamos, tiene unos números que lo triplican. O sea, no eres pragmático, no te interesan que los números ni las estadísticas, pero aquí, cuando te favorece y para tu conveniencia, sí vienen los números, ¿no? Para demeritar una temporada maravillosa del mejor futbolista del mundo y del próximo Balón de Oro, ahora sí te interesan los números y te interesa hablar de la practicidad, de las estadísticas y de los goles. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Pero cuando hablamos de que Vinicius es el mejor futbolista del planeta Tierra y aunque te duele y aunque te lo tengas que tragar toda tu vida, te va a costar. Te va a costar y de verdad, y aunque no lo aceptes, aquí vamos a estar nosotros para recordártelo, señor. Que hasta das pena, das pena, hombre. Familia, ya les digo yo que el video es largo, que el video va para rato, por lo menos unos más de 20 minutos seguro que dure, porque les traigo unos cortos que no tienen desperdicio. Empezamos con el más tranquilito, imagínense, y ahora vamos con un pseudo periodista que lo único que está haciendo es tratar de difamar al Real Madrid, como tantas veces hemos dicho, pero que ya no se va a permitir. Y que en su mismo programa le pone un estate quieto, Jorge Ramos, eres un impresentable, es lo único que quiero decir. Yo vivo en el mismo universo, creo, 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 que vivimos todos los que estamos aquí en esta pantalla. Yo vivo en el mismo universo y cada cual hace sus propios análisis. Lo primero que quiero decir, según mi convencimiento, que el día que Florentino Pérez no esté más al mando del Real Madrid, se viene la noche. No tengo la más mínima duda yo de eso. El manejo que puede hacer el poder de Florentino Pérez, no hay capacidad de otra gente que yo sepa que lo puede hacer. El acceso que tiene a soluciones de todo tipo Florentino Pérez, desde lo económico, desde lo político, todo tipo de influencia, un hombre muy, muy fuerte en España. Me lo han descrito que después de los bancos Florentino Pérez, por encima del presidente del país, después de los bancos es Florentino Pérez. O sea, que no hay otro Florentino Pérez allí. El día que Florentino Pérez se vaya y lo que él busca es irse y llevar consigo un reconocimiento superior al mismo Santiago Bernabéu. Y está bien, porque lo disfruta la afición, porque les va a dejar un estadio monumental, les va a dejar un equipo con un promedio de edad buenísimo, porque yo calculo que Florentino aguantará tres, cuatro años más al frente de la presidencia. Y acá el culo yo puedo estar equivocado en eso. Ay, ay, ay. A ver, este, pongo pausa porque si no se me va, se me van temas que quiero aclararle a este impresentable. Se me van temas que por supuesto no quiero dejar pasar y que además creo, creo yo que merecen justamente que le contestemos, que le digamos algunas cosas. Habla de Florentino Pérez como si fuera la cosa nostra de Italia, como si fuera un, ¿cómo se llama la mafia esta de Japón? Un Yakuza, como si fuera un Yakuza de España. O sea, habla de Florentino como si fuera el propio gobierno español o como si fuera, yo no sé, el, el, el emperador, Julio César Moderno, algo así. Sí, y lo es. Y lo es, señor. Pero no en el sentido que usted lo está queriendo ver. Deje ya de venderle a la gente en Latinoamérica y en Argentina y en donde sea que su programa se está hablando, sobre todo mucho, mucho en México. Deje ya de venderle a su audiencia que Florentino mueve hilos. Que los hilos los mueve Messi, los mueve Seferín, los mueve Rubiales y los mueve Piqué. Que usted ya haya salido a prácticamente, no haya salido prácticamente a más de 15 días desde que la señora, desde que la periodista y señorona Teresa Gómez, una periodista en toda la extensión de la palabra, no como usted, deplorable, sinvergüenza, haya salido a sacar la noticia más escandalosa del último tiempo con su compatriota argentino. Y que usted no haya dicho absolutamente nada. Eso es de vergüenza. Vergüenza, como siempre le he dicho, se debería detener usted para hablar de Florentino Pérez. Lavarse la boca antes de hablar del señor presidente del Real Madrid. Que yo en un momento dije que usted le tenía odio, al igual que Moisés Llorenz. No, no, usted le tiene envidia. Usted, ustedes, ustedes es nada a comparación de Florentino Pérez. No entiende la magnitud de lo importante que es Florentino Pérez, no en el sentido que lo quiere decir usted, sino en la historia del deporte. Del deporte. Y cómo ha hecho al mejor Real Madrid de la historia. Quiere hacer creer que él quiere ser y llevar su nombre más allá de una leyenda como el señor Santiago Bernabéu, nuestro presidente. El de honor. La leyenda. El mito. Florentino Pérez está haciendo lo más que puede para hacer aún más enorme la historia del Real Madrid. No el nombre propio, señor. Grábeselo bien. Sigamos porque hay muchas más cosas que de verdad te van a hacer sacar la bilis. Esto es muy claro. Oferta, demanda. Ah, porque ahora se crea hasta Nostradamus y nos quiere ya sacar a Florentino. Que porque no sé cuántos años más aguanta. Los que se los tenga que comer, señor. No hay club en el mundo que haga plata. Todos pierden. Todos pierden. La diferencia está que hoy los clubes-estado tienen respaldo de un estado que aunque pierda no importa. En el caso del Real Madrid eso no aplica. El señor Florentino Pérez cuando el tema de la Superliga salió públicamente y dijo, le dijo a ti Martín, le dijo a mí, le dijo a Del Valle. Eres un sinvergüenza. Eres un sinvergüenza. Que estaban llegando a la ruina. Así no se puede seguir. Y que, exacto. Y que si no había una Superliga, no había forma de sostener este negocio del fútbol. Dicho esto, Florentino Pérez siguió en la suya, siguió metiendo para adelante su nombre, sus influencias, su fuerza. Y sostiene un Real Madrid en una posición que desde lo estrictamente económico no es lo que se llama. Como dice el viejo adagio, no es oro todo lo que brilla. No, 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 no lo puedo creer. No puedo creer que esté diciendo esto. Yo no puedo creer que este señor haya dicho lo que haya dicho. Yo no me puedo creer de verdad que intenten transgiversar lo que en su momento dijo Florentino Pérez sobre la Superliga a su favor. Yo no sé por qué, de verdad, yo no sé por qué se le sigue dando cabida a este tipo de personas que lo único que hacen es, te lo vuelvo a repetir, demeritar una labor tan importante como la que es la del periodista, de informar con la verdad. Porque usted, señor, lo único que está haciendo es difamar y calumniar algo que Florentino Pérez no quiso decir de esa manera. Cuando Florentino Pérez salió, y a él se refiere a cuando presentó el proyecto de la Superliga, y hablando acerca de temas económicos y de dinero, Florentino Pérez salió a decir que el producto en general de los clubes no estaba compitiendo con lo que en teoría clubes-estado estaban inyectando de manera ilegal a sus proyectos. Que los clubes como el Real Madrid, que pertenecen a sus socios, y que orgullosamente se componen justamente de decisiones de los propios, para tomar y tener a día de hoy una de las economías más saneadas a nivel deportivo, no pueden competir con estos clubes que de manera ilegal se están enriqueciendo. No pueden competir con un producto que cada vez es más demandante en la sociedad. Porque ya muy rara vez un niño, un chico, un futbolero nuevo, por así decirlo, se sienta y te dice, voy a ver 90 minutos de un partido. ¿Y entonces qué toca? Como todo en la vida, reinventarse, señor. Reinventarse y ofrecer a tu público, al consumidor, un mejor producto. Porque la UEFA, UEFA que ya sabemos se ha metido en la cama con Lionel Messi, con el señor Piqué, con el señor Rubiales, ladrones y corruptos de los cuales usted no ha hablado, esa UEFA se insiste en cada año ofrecer un peor producto para nuevas generaciones de futboleros, para nuevas generaciones de consumidores del fútbol en general. Al igual que la FIFA. Explotando el producto y la materia prima que son los futbolistas. Pero no ofreciendo mejor calidad en los partidos, sino todo lo contrario. Ofreciendo relleno, relleno del malo, relleno del que usted no habla y no tiene ni una sola idea de cómo se maneja el fútbol internacional. Porque vive en su pequeña burbuja, en una pequeña burbuja de ESPN, que seguramente se cuenta y se traga todos los relatos que vienen desde Barcelona y de lo que usted quiera contar. Pero la verdad, la verdad, hasta él entra por aquí y le sale por acá. Usted no sabe nada de periodismo. Usted no sabe nada de cómo se maneja el fútbol. Y si lo sabe, solamente le interesa contar lo que le conviene. Ok, sí ya me calenté. Pero tenía que decir las cosas que pienso. Y tenía que de cierta manera evidenciar a este señor que la única que le interesa es transgiversar, transgiversar, transgiversar. Bueno, manipular la situación y las palabras de Florentino a su favor. Cosa que no se va a permitir. Continuamos. No, no, no. Yo no dije que lo hubiera fichado. Digo, cuando no podía fichar jugadores del perfil de Cristiano Ronaldo, en ese momento, Mbappé, porque no lo pudo fichar, y se lo llevó a un club con más dinero porque va a fondo perdido, que es el PSG, cambió la estrategia. Fue audaz. Fue valiente. Contrató un chico de 18 años del Flamengo, llamado Vinicius Junior. Le dio tiempo de florecer. No los compró regalados, eh. Lo que compró regalado fue a Valverde. Al resto los pagó muy bien, eh. Al resto los pagó por encima del valor de mercado, eh. Sí, sí. Pero fue una apuesta de riesgo. Fue una apuesta de riesgo. Lo compró con 17, 18 años. Los mantuvo bien. Ordenó el club. Compró a Camavinga. Digo, no podemos negar que es una política deportiva. Ordenado el club desde lo deportivo, no desde lo económico. Porque los resultados... Ordenado el club desde lo deportivo. A mí nadie me lo cambia. Por favor, árbitro pita el final. Árbitro pita el final. Producción, mandemos a pausa el repaso que le están dando a Jorge Ramos. Ya está, yo quiero salvar a Jorge Ramos. Vamos a la pausa. ¿Qué repaso le están dando? Hoy en día... Yo no sé quién sea este chico. Bueno, hablo del que está al lado de él. Yo no sé quién sea. Pero si yo hubiese sido él, también hubiera dicho lo mismo. Váyase ya a dormir, señor. Váyase ya, por favor, a sentar. Y deje de dar vergüenza. ¿Estás hablando de una economía mejor que la de los clubes de estado? ¿De una economía saneada? ¿Estás hablando de un ejemplo de gestión deportiva y económica que se estudia, y esto no es mentira, en las universidades como Harvard? Deje de ser, deje de ser un ignorante, un deseducado dentro de lo futbolístico y dentro de lo cultural. Y por favor, infórmese un poco más sobre cómo está la economía de los diferentes clubes a nivel mundial. Léase un poquito antes de entrar a este programa de pacotilla. Y háganos un favor. Háganos un favor. Por favor, deje ya de dar pena ajena. Deje ya de dar este tipo de discursos, que de verdad lo único que hacen es demostrar el bajo nivel de una cadena que se hace llamar internacional y la líder en deportes como ESPN. Último tramo de una de las más vergonzosas noches del señor Jorge Ramos. Declaraciones de Kiko Narváez, declaraciones de Kiko Narváez, el exjugador del Atlético de Madrid, no sé qué funciona, tendrá ahora en el fútbol. Declaraciones de Kiko Narváez, 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 declaraciones de un jugador del Atleti. ¿Querer dar a una lección en el fútbol? ¡Ay señor, tápese la cara! Queda muy guay. No, estuvo en el arquero, en un programa de radio. Exacto. Queda muy guay, que quiere decir muy ridículo, venderlo de los 15 millones netos, que ayer Rodríguez Fáez no los contaba. ¿Guay quiere decir ridículo? A la comunidad española, un fuerte abrazo que tenemos aquí en el canal, los quiero mucho. ¿Guay quiere decir ridículo? Que el señor ni siquiera, ni siquiera, no tiene idea de lo que habla. Pero empiezas a sumar la letrita pequeña. Es como el 80% del presupuesto de muchos equipos. Están en la misma liga. Yo sé que vende mucho más el Madrid. Pero están en el mismo negocio, en la misma liga, en la misma calle, por donde pasan los clientes. Casi todos entran a la tienda del Madrid. La gestión está muy bien, pero es compatible con cobrar una morterada, que no sé qué quiere decir, y no dejarnos llevar por titulares que hablan de que cobra 15 kilos, cuando se van sumando cosas, son 60 o 70. Y nos enterábamos que él se lleva el 80% de lo que se recauda de su imagen. El 80%, que antes el Madrid no lo hacía nunca eso. El 80%, el Madrid antes contaba con un 50%, por lo menos, de la imagen del futbolista. Ya no va a poder contar. Ya no va a poder. Estamos hablando de millones y millones de dólares. Porque eso no existe más. Bueno, entonces, ¿cómo se puede seguir haciendo negocio cuando te han sacado parte del negocio? A ver, Florentino me dice a mí que están en la ruina y sigue haciendo negocio y le han quitado parte del negocio que él iba a recaudar. No lo puedo entender. Me sigue sin cerrar. Pero justamente... Me sigue sin cerrar. ¿Qué risa tan tonta? No tienes idea, amigo. No tienes absolutamente idea de nada. Qué bueno que le contesta el periodista al lado. Discúlpeme si no tengo su nombre. Bastante coherente en algunos comentarios. Por lo que yo te decía ahora, los clubes como Real Madrid o como Barcelona tienen un volumen de negocio por la capacidad de generar ingresos. Pero van a perder. Por lo cual, contra eso, sí, como siempre fue una pérdida de los clubes. Pero mientras siguen funcionando y siguen generando ingresos y siguen ganando y siguen buscando créditos. Ganando al fútbol. Y siguen teniendo créditos y siguen haciendo obra y siguen construyendo... No, no, no. Ganando también, digo, generando ingresos. Digo, el club hace esto para tener 300 días en el estadio lleno y generar ingresos. El club contrata a Kylian Mbappé, y esta es la palabra de Florentino, porque es un fichaje estratégico. Porque va a poner al club en sitios en donde va a poder recaudar. Digo, es una marca Kylian Mbappé. Y el Madrid se asocia a marcas que tienen este poder de seducción, de proyección y de generar, sobre todo, divisa. Y Mbappé lo tiene, que no lo tiene Vinicius, que no lo tiene Rodrigo, que no lo tiene... No soy economista, no soy un conocedor a fondo de esto. Y no es que quiera yo tener la razón, estoy convencido que la tengo. Solo el equipo dirá si la tengo o no la tengo. O sea, no es un economista, pero está convencido de que tiene la razón. Y me quedo con eso, esa pequeña zasca final del periodista de al lado. Este señor no tiene ni idea de cómo funciona el fútbol. Ojalá que más gente vea este video, que entienda que no hay que hacerle caso a pseudo periodistas como este. Ojalá que la gente entienda que este personaje hace mucho daño al fútbol. Que consuman otras cosas, que consuman YouTube, que consuman redes sociales y que se formen su propio criterio. Este personaje no entiende ni siquiera cómo funciona el fichaje de Kylian Mbappé. Lo que le trae al Real Madrid, lo que se genera, lo que justamente el Real Madrid está haciendo con el fichaje. Y que entiendan, y aunque no lo quieran creer, Florentino con el fichaje de Mbappé gana. Gana, porque ahora viene con las condiciones que le planteó el Real Madrid. Seguramente tú, ni yo, ni nadie a día de hoy tenga las cifras exactas del contrato. Pero de una cosa estoy seguro, y es que Florentino ve por el bien del Real Madrid. Y estoy seguro que ese contrato, ese contrato está a favor de nuestro equipo. Y que si bien Kylian Mbappé también se va a favorecer con la llegada al mejor club del mundo. El más favorecido es el Real Madrid con lo que se va a ganar. Y principalmente a nivel deportivo. Porque yo no te veía tan preocupado con Messi cuando hablabas de estos temas de la economía. Ahora resulta que todos los clubes van a pérdida. Ahora resulta que todos los clubes son como el Barcelona. No tienes ni idea, Jorge Ramos. No tienes ni idea de cómo funciona este negocio del fútbol. Yo tampoco soy un experto como tú. Pero no soy como tú. Y no digo, no soy un experto, pero tengo la razón. Yo solamente digo que no soy un experto, pero sé que eres un indocumentado, un indocumentado mental en temas de fútbol. En mitad de video o tres cuartos de video. Ya no sé cuánto ha durado el video. Disculpenme por hacerlo tan largo. Solo te pido que te suscribas. Yo sé que a veces mis argumentos... Mis argumentos... Puede que no sean tampoco los más estructurados. Puede que no sean los mejores. Y yo estoy consciente de ello. Pero una cosa sí te puedo asegurar y es que voy a defender con el alma. Con el alma a nuestro Madrid. Gracias, crack, por quedarte aquí y un enorme abrazo. Ahora, como muchos me dicen que... Muchos me dicen que hablo, hablo mucho y que no dejo ver las reacciones. Te dejo prácticamente cuatro minutos de lloros de Cristóbal Soria. Por el próximo Balón de Oro, Vinicius Junior. Pero por supuesto, ¿qué me va a quedar viéndolo contigo? No, no, pero... El ejemplo más contundente que fue el de Neymar y Messi. Cuando Neymar llega al Barcelona, Neymar era una hiper-mega-ultra entre ellas. Y Leo Messi era el mejor jugador del mundo. Ya era Messi. Y entonces... Claro, ya era Messi. Claro. Pero ¿cuántos programas hicimos aquí de cómo iba a encajar Neymar con Messi? ¿Encajaron bien, Soria? No. ¿Encajaron bien? No. Mejor que bien. Porque cero es... Pero, pero, perdona. Perdona, 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 que no he acabado. Pero yo... Todos queríamos verlo. Cómo iban a encajar. Todos queríamos verlo. De la misma forma que yo quiero ver cómo Vinicius encaja con Neymar. Pero, perdona, perdona. Para demostrar que los mejores que Soria, tú has caído en la trampa. No, no, no. Que los mejores en un campo... No, no, espera, espera. Neymar llegó, Neymar llegó y lo primero que dijo es, yo vengo a aprender de Messi. Yo vengo a sumar y aprender de Messi. Fue lo que dijo Neymar, su segunda frase, su segunda frase, hay que ver el discurso de Vinicius, hay que ver el discurso de Vinicius ahora con Neymar. Vinicius es de los que más ha celebrado el fichero de Mbappé. Hay que ver el discurso de Vinicius es de los que más ha celebrado el fichero de Mbappé. Ay, perdón, perdón, perdón. No vale eso. No vale, no vale. No vale porque Neymar llega del santo con unas libertadores, pero no llega con el estatus que tienen ahora mismo en el mundo, tanto Vinicius como Mbappé. Y el que lo recibe ya era... Neymar ya era el 10, ya era el 10 de la selección brasileña. Perdón, perdón, pero venía a jugar en el santo. No voy a jugar en el santo. No voy a jugar en el santo. Yo quiero que no hablo. Perdónenme, perdónenme. A ver, señor Cristóbal Soria. Una cosa es llegar con una sumisión a un equipo en el que tú sabías que tienes que llegar con sumisión a la tiranía del pequeño argentino allá en Barcelona. Y otra cosa es el proyecto del Real Madrid donde entiéndelo de una vez. Somos un equipo. Somos un equipo. No es el Messi Fútbol Club. Si no quiero haber... Estamos de acuerdo en que Mbappé en aquel momento Messi estaba por encima de Neymar seguramente. Ahora Mbappé y Vinicius están a la par. Están a la par. Pero es que entre ellos dos no... ¿Cómo podemos decir eso? Eso, por Dios. ¿Cómo podemos decir eso, por Dios? Sí, es que la realidad... ¿Cómo podemos decir que Vinicius y Mbappé están a la par, por Dios? No, no están a la par. Está por encima de Vinicius ahora mismo. Por Dios. Por favor. Es más. Con el prestigio que tiene este programa, por Dios. No están a la par ahora mismo. No puede ser, no puede ser. No, no, no. Gloria, no toca. Que no toca. No toca decir que Mbappé y Vinicius están al mismo nivel, por Dios. No, por favor. Si es que la misma es el decirlo nada más. ¡Bum! Es que para el prestigio, ya no del programa, el tuyo propio, cuídate estas cosas. No, no, no. Aquí va a estar el Balón de Oro, que lo daremos nosotros aquí en esta casa. Se lo va a comer como tanto. ¿Y qué? Y estarán... ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Lo tenéis complicado todavía, ¿eh? Tenéis todavía que coger y todavía muchas campañitas más. No solamente la que está ahí empezando. No, no, no. Muchas campañitas más para hacer a Vinicius y a Mbappé. No, 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 no. Muchas más. ¿Cómo no ha ganado la Liga, la Champions y el mejor del Madrid? Bueno, 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 bueno. Por eso. Me parece una barbaridad tremenda. Eso ya... La barbaridad es negarlo. Cambiar el discurso. Que yo cambié el discurso. Que yo cambié el discurso. Es que hoy no, claro. Es que hoy... Que yo cambié el discurso. Sí, no importa tampoco la ayuda. Poner a Vinicius y a Mbappé en el mismo nivel. No podemos hacer un debate en el que está solo tú opinando eso. Es que hoy... No puedes que todos hablemos de eso. Que es un debate que no existe en ningún lado, Soria, ahora mismo. Pero hay que diferenciar esta reunión. Discutir a Vinicius es algo que es un debate que no podemos hacer. No, es que la... No te... Soria, no te podemos seguir. Hazme caso. Tú en tu Instagram y tal, hazlo. Pero aquí no te podemos seguir. Porque entonces retrasamos todo. Es irreal. Estamos de... Muchas cambios de... Está demostrado que Vinicius es ahora mismo el mejor del mundo. Claro. El segundo mejor del mundo. Y este debate, Soria... Perdóname. Para ustedes. Para ustedes. Yo tengo mi opinión. Para toda la gente que sabe fútbol. Mi opinión es que Mbappé está aquí. Mbappé está aquí. Y Vinicius está por aquí. Sí, lo que tú quisieras. Por aquí. Y Mbappé está allá arriba, ¿eh? Y con eso no estoy menospreciando a nadie. Alguien... Estoy poniendo en su sitio Mbappé. Alguien coincide con Soria. No, no, no. No, ya. Ey, tío Soria. Que ya sabemos que llevas días malos. Que ya sabemos que la estás pasando mal. Que ya sabemos que llevas días escondido en la cueva. Pero no. No va. No va. Hoy no cuela. Hoy no cuela que estés hablando de que Vinicius no es el mejor del mundo. Sabemos que fuiste de los que empezó la campaña mediática tan deplorable contra el niño recién llegado de Brasil a los 18 años. Hoy, ¿hoy sabes qué te toca? Tragártelo. Tragártelo y decir y admitir que te ha retratado y te ha puesto una de las retratadas más monumentales que hemos visto en la historia del deporte. Ya no solamente del fútbol, que lo que ha hecho Vinicius, que lo que ha hecho en su carrera, es sobrepasar a gente como tú. Que lo del personaje, vale, está bien. Lo del personaje muy divertido, siempre. Pero una vez que ya comienzas con estas cosas, una vez que ya te metes tratando de hablar serio y con estas niñerías de no, no, no. Y es que ya cuando entras en ese modo y pareces niño chiquito, en el que no entiendes de razón, a mí ya no me mereces ningún respeto, ni siquiera ya como personaje de chiste, ¿sabes? Que estabas sudando, amigo. Que estabas sudando hasta lo que estabas diciendo. Es que es increíble que todavía, a día de hoy, pleno 2024, después de que Vinicius es, bueno, dos veces campeón de Champions League, anotando goles, goles importantes, goles de finales de Champions League, siendo el jugador más importante y decisivo de la última campaña en el torneo más importante a nivel de clubes, sigas sin aceptar la verdad. Te mereces, te mereces todo lo que te está pasando. Te mereces, por supuesto, al jugador al cual idolatras. Te mereces al chiquitito. Ay, Soria, ay, Soria. Familia, espero que lo hayas disfrutado, espero que te hayas reído, espero que te hayas dejado algo. De verdad, son la mejor comunidad de YouTube Real Madrid, porque creo que todos somos conscientes de lo que vivimos aquí, que estos lloros son, es lo que provoca al Madrid. Se llama madriditis, no tiene cura, es para toda la vida. No, no es que de un día para otro se quite, ni aunque hagas tus mejores esfuerzos, ni aunque vayas al médico. Eso, eso se queda. ¿Sabes por qué? Porque el bien, y no es el mal, porque el bien, que es el Real Madrid, va a existir siempre. Siempre. Un abrazo enorme, nos vemos en el próximo video. Buenas noches, días o madrugadas, hasta cualquier parte del mundo. Los quiero un montón, cracks. ¡A la Madrid! ¡Viva el Rey de Europa! ¡Viva Vinicius Jr., Balón de Oro! ¡Viva el Real Madrid! ¡Madrid! ¡Reyes de Europa! ¡Vinicius, Balón de Oro! ¡Vinicius, Balón de Oro!